Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ...provoca el cierre parcial de manifestantes en la México-Cuernavaca. Cuéntanos por qué, Pepe Toño, voy contigo. Hola Yuri, ¿cómo estás? Qué gusto saludarles a la audiencia de Cadena 3. Hace unos cuantos minutos, sería aproximadamente cinco minutos para las dos de la tarde, se ha reabierto ya en su totalidad la México-Cuernavaca, la zona de la autopista, luego de seis horas, en la que permaneció prácticamente cerrada esta circulación. Podemos observar aquí en las imágenes de mi compañero Elías Vázquez, se ha llegado a un acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Movilidad para retirar este bloqueo. Van a salir de esta zona de San Pedro Mártir las rutas 134, la 111 y la número 1, van a ser sustituidas por la RTP. Pero, ¿qué pasó para que llegaran a esta situación, para hacer un bloqueo de seis horas en esta importante autopista? Bueno Yuri, pues el martes pasado, un joven que se desplazaba a su domicilio aquí en San Pedro Mártir, tomó uno de estos autobuses. Este camión, pues al parecer venía jugando carreritas con otro camión. Este joven, pues resbala en las escaleras, sale por una puerta, que de hecho venía este camión con las puertas abiertas y el mismo camión lo arrolla y pierde la vida. Un joven de 15 años que iba a su casa a las 8, 15 de la noche, murió aquí en el kilómetro número 23. Y bueno, pues los padres, pues comenzaron esta lucha para que, pues fuera detenido el conductor de este camión, para llegar a un acuerdo para el pago del cobro del seguro, para que, bueno, pues las autoridades tomaran cartas en este asunto. Y hasta el día de hoy no se les había escuchado, no les han proporcionado ninguna ayuda en cuanto al funeral. El chofer de este camión aún se encuentra prófugo, no está detenido. Y bueno, pues fueron estas situaciones que orillaron a todas estas personas del pueblo para que cerraran el día de hoy, minutos antes de las 8 de la mañana. Primero, el acceso hacia la ciudad de Cuernavaca. Posteriormente, a las 9 de la mañana ya cerraron completamente todos los carriles de la carretera de la autopista México-Cuernavaca. Observamos en estos momentos que, bueno, pues ya está reabierta un remanente vehicular muy, pues, pronunciado desde las inmediaciones del Estadio Azteca, desde la zona de la calzada tasqueña hasta este lugar. El tránsito severamente afectado y en dirección de Cuernavaca, prácticamente desde el entronque de la carretera Cuautla-Cuernavaca hasta este lugar está a vuelta de rueda la circulación. Nos dicen algunas personas que venían aquí en esta autopista, que, bueno, pues, estaban realizando hasta cinco horas en este bloqueo para llegar a este lugar. Platicamos con el padre de este joven. Accedió a hablar con los micrófonos de Cadena 3 en cuanto a esta situación de las rutas en esta zona, lo que pasó con su hijo. Esto fue lo que nos dijo Yuri. Vamos a escucharlo. El día martes a las ocho y media de la noche, este, mi hijo venía de San Pedro Mártir. ¿Qué edad tenía? 15 años. Transporte público. Se encarreró y traía las puertas abiertas y salió volando mi hijo y al momento de que cayó, este, perdió la vida. Quiero justicia. No me dice nada. No sé ni quién lo hizo. Pues, efectivamente, no sabe quién lo hizo porque esta persona sigue libre, sigue prófugo, no se ha realizado la investigación, no se ha, pues, proporcionado datos por parte de la ruta para la localización de este chofer. Y así es que, bueno, pues, han llegado ya a este acuerdo que a partir del día de hoy entra la RTP aquí a San Pedro Mártir, aquí a la zona de la autopista México-Cuernavaca, y a partir de mañana se va a entablar una mesa de trabajo con las autoridades de la Secretaría de Movilidad para iniciar la gestión en los cobros de los seguros y, bueno, pues, las indemnizaciones que se tengan que, pues, proporcionar a la familia de este joven que, pues, lamentablemente perdió la vida el martes pasado. Yuri, el reporte que tenemos, se reabre ya la circulación, hay que tener paciencia. Quien se esté desplazando y regrese de este puente aquí en la México-Cuernavaca, pues, desde luego tomar en consideración esta situación que van a tardar un poco más de lo habitual, pero ya se encuentra abierta esta autopista, Yuri. Muchas gracias, Pepe Toño, que de por sí regreso de puente se pone así, así se pone la entrada en la México-Cuernavaca. Ahora, con esto va a estar terrible. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.